Convocamos a la directora del residencial Lumpierres para que nos dé su opinión sobre cuáles son las medidas que se deben adoptar para evitar caídas a los adultos mayores. Todos sabemos que cuando un adulto mayor se cae o pasa algún episodio, generalmente lo más seguro es que obtenga una fractura de cadera. ¿Cómo podemos evitar eso? Si estamos en casa la idea sería de sacar todo lo que sea alfombras o sacarle los muebles de que estén obstruyendo la entrada, los lugares de pasajes, si fuera en el baño ponerle agarraderas, tratar de buscarle la manera de que ellos tengan un lugar libre como para pasar y que eso no les complique ni les traiga ningún tipo de limitaciones. También tener un bastón estando en su domicilio. En caso de que el adulto mayor ya esté institucionalizado en un residencial o el familiar tenga tomada la decisión de llevarlo a un residencial, tener en cuenta que este residencial tenga dichas barandas, un personal idóneo que pueda ayudarlos, que tenga barandas en el baño, sobre water y sobre todo que vea que no exista ningún tipo de elementos que pueden obstaculizar su caminar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si hubiera algún tipo de residencial que tuviera una alfombra, por más que haya un cuidador al lado, que no sería la idea que existieran alfombras, se podría igual caer en el residencial y eso podría tener problemas mayores. Tenemos que tener en cuenta que con el paso del tiempo las personas mayores pierden equilibrio y estabilidad. Entonces, es responsabilidad nuestra de hijos, familiares, nietos, cuidarlos y qué es lo que queremos que ellos lleguen a una mejor calidad de vida.